de mi compañero jv the boy así que vamos a darle mi doncella cabro vamos a reaccionar al tema de mi sangrecita a pesar tiene buena calidad todos los vídeos que he visto de mi hermano jv que hemos tirado por el canal de youtube tienen buena calidad flaco a mí me gusta cuando dice jv the boys pensando en ella en mi doncella son los mismos actores flaco del otro del otro me gusta cómo hace la escena hermano es como 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 travesura hermano esta noche de travesura yo soy tu gatito es capaz de ser que me ama nuestro mundo seamos fugitivos hoy o ya me ve de nicky yam o sea ya me ve de nicky yam con youtube acá de nicky yam hermano los vídeos de nicky yam que hacía antes hermano esa hueá de la izquierda lo puedo ocupar como marco flaco me estoy dando cuenta que se lo voy a sacar y me voy a ocupar como marco estaría bueno y soy aquel que estoy ahí sigo yo pensó ya lo pillaron al copo y lo cago tanto en ti sé que esperamos de mí cometo errores como todo el mundo al fin no bueno voy a cometer errores por chip y te dando el ejemplo flaco el amor todo lo puede no podemos dejar todo así si yo yo no la paso pensando en ella lo recuerdo de ayer eres mi doncella si yo yo no la paso pensando en ella hoy yo lo escuchaba en vivo hermano y canta filete o canta bien para lo que tiene hermano canta bacán hermano pero hermano tiene mejor calidad que mis vídeos que suba youtube me voy en pálida cuando lo hacemos pero continúo sin parar hasta que nos duele ahí como conchetumanga como que aquí me mario un poco flaco como que aquí me mario un poco como que le di un esquizofrenia al guan ahí en realidad cuando lo hacemos pero continúo sin parar hasta que nos duela sin pensarlo besando tu cuello tocando tu cuerpo tu me aprietas que te lo hagas con más fuerza si eres saludable te encuentras agitada y me dices que eres mía toda completa y tú me gustas y yo te gusto aunque peleemos a veces por esto y deje tú sabes que no me asusto baby tú estás pa' mí также y yo te quiero sentir I love you for you for me sé que esperamos de mi tormento errores como todo el mundo Al fin, el amor todo lo puede, no podemos dejar todo así Yo, yo la paso pensando en ella, recuerdo de ayer en mi doncella Yo, yo la paso pensando en ella, recuerdo de ayer en mi doncella Cuando su relación vaya decayendo, no les mientan Díganselo a la cara y que todo se terminó Trip music, trip music flaco, nacro Este pequeño que derriba a los gigantes Díganselo a la cara, recuerdo de ayer en mi doncella